Estamos al cien por ciento en esta buena tarde Con la reina del ritmo, la maxia banda de Zacatecas Y los gorilas, compadre, chulada Llegando a mi tierra me fui a tomar ruido En una cantina que estaba en la entrada ¡Salud! ¡Vamos mi gente! ¡Llegando a mi tierra me fui a tomar ruido En una cantina que estaba en la entrada En esa cantina la maxima banda Me estaba tocando a cruz y la estrada En la hornea del ritmo que estaba lloviendo Cuando preguntaron por cruz y la estrada No hubo persona que dijera nada Porque a cruz y la estrada todo lo apreciaba Yo quise salirme y no me dejaron Cuando de repente se abrió una persia Muy discretamente a cruz le dijeron Un amigo extraño por ti preguntaba ¡Salud, salud, salud! ¡Salzita en la buena mi gente! ¡S early, salud, salud! ¡Ay! ¡Ay! Sírvale una chévere cantinero a todos, y me trae la cuenta de con crucesa No más a ese perro que me anda buscando, por favor mesero, no le sirva nada A aquel bandolero le echó una mirada, y con su visto de la mano empuñada Pero Cruz Estrada era un hombre liviano, que dio dos balazos en la pura cara Ya mató ese toro de allá de Cariço, que atrae a la gente la tenía susa Ahora se encuentra por tierras lejanas, escena y ahorita, exclusiva de Estrada ¡Vamos a seguir compadres! ¡Vámonos con Maceba! ¡Aquí vine porque vine a la Feria de los Flores! ¡Avanzamos con la música dice la Feria de los Flores! ¡Vámonos! ¡Vámonos con Maceba! ¡Vámonos con Maceba! Y me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores Al cerro que se me pide, en cuanto que se me atore ¡Eso mi gente! ¡Adiós! ¡Juro que eres a Catecas, sí señor! ¡Viva Catecas entero! En mi caballo retinto, yo he venido de muy lejos Y traigo pistolecito, y con ella doy consejos A través de la montaña, a venir a ver las flores A ver una rosa horaria, que es la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla, yo la debí ser primero Y juro que he de robarla, aunque tenga jardinero Y olé que es plantada, en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero, pues a ver, a ver que pasa ¡Ey! ¡Oiga! ¡Muchachos! ¡Los tromonzotes! ¡Los tromonzotes, vénganse pa' acá los tromonzotes! ¡Oiga nomás este rolón, pa' tomarle chingón a la cerveza! ¡Mi gusto! ¡Así quién chingados me lo va a quitar! ¡Nomás el de arriba compare! ¡Esto y que el otro! ¡Saludcita de la buena muchachos! ¡Salud! Mi gusto es, y quién me lo quitará Solamente Dios del cielo, me lo quita Mi gusto es, el amar te echa parrita ¡Tope de eso! ¡Tope de eso! Y al cabo mi gusto es, pero chiquitita Yo te seguiré amando, mi gusto es Pero chiquitita Pero chiquitita Yo te seguiré amando, mi gusto es Y aunque me dé debarazos ¡Tope de eso! ¡Tope de eso! ¡Tope de eso! Y al cabo mi gusto es ¡Venga nomás que chiquitita de tromones, compadre! ¡Saludcita! 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 Pero jovencita, yo te seguí en los pasos a donde estés Y aunque me abrazos, tomen eso, tomen eso y que acabó mi gusto